bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer tres cócteles urban vale en unas botellitas de zumos de frutas muy facilitos de hacer muy rápidos podéis tener esto ya lo tenéis frío los botes podéis quitar un poquito más y echar más hielo si queréis ya eso lo dejo a vuestro como vosotros queráis mirar este por ejemplo este es de melocotón este solo tiene melocotón vale entonces vamos a quitarle a todos le vamos a quitar tres onzas que son 90 90 mililitros a las tres y le vamos a meter tres soncitas vale 90 mililitros este de durazno hay nada más 2 y 3 durazno vale este de durazno mirar le voy a quitar esto el papel este para que se vea algo mejor vale cuando lo haga así se ve más se ve más bonito y por lo menos lo vemos es cómo va cayendo todo y cómo se va mezclando vale ahí pues así lo dejamos ahí este es el de durazno se lo quitó ahora vamos a quitárselo a este mirar este es de naranja vale este naranjita también le quitamos los tres ahí las tres onzas sólo estos tienen 33 centilitros para que calcules más o menos tres oncitas al de naranja una dos y tres tres oncitas y también lo voy a quitar esto el papelito este voy a hacer que es de naranja pues ya y ya lo vemos mucho mejor si no me da mucha guerra que a veces esto te da más guerra que hacer el corte pero hoy acordaros suscribiros que quiero llegar al millón vale tenemos que llegar al millón vale venga así que suscribiros y acordaros tenéis ahí los libros barman in red cuatro libros espectacular es la mejor colección de libros de coctelería este mirar este es de zanahoria y naranja muy rico vale que es una mezcla muy rica a mí me gusta mucho zanahoria y naranja venga también le quitamos los tres las tres soncitas una 2 y 3 soncitas vale también ya se las hemos quitado ahí voy a estar voy a quitarle a este también el plástico del papel este ahí y ya nos vamos a liar a hacerlos vale Podéis usar el tipo de bote de zumo que queráis Más o menos con calcular el contenido si no le quitáis un poquito más y ya está Que tarde esto un poquito pero quería hacerlo ahí Venga pues ya está lo voy a quitar de aquí no tenemos prisa joder no hay que correr venga este voy a dejar aquí el de zanahoria con naranja y esto lo voy a quitar con vuestro permiso o esto no lo podemos ver fijaros que es un hito más rico hay espectacular una mezcla muy rica que vamos a hacer limpiar don barman don red o limpio venga cogemos el primero calle luna urba este nos lleva Un jarabe de canela que esto ya sabéis cómo hacerlo es jarabe de jarabe de agua azúcar y canela vale tenéis por ahí la receta nos lleva una onza que son 30 mililitros de Jarabe de canela luego nos lleva una crema de whisky whisky nos lleva media onza de whisky el whisky que vosotros os dé la gana de usar este el bourbon media oncita que son 15 mililitros de whisky y luego nos lleva una crema de whisky que nos lleva una onza y media que son 45 mililitros de crema de whisky y 30 por aquí 45 mililitros de crema de whisky ya sabes tipo bailes si queréis lo podéis cerrar de acuerdo mirad lo podéis mezclar lo giraríais con hielo y todo también os valdría lo podéis ahí le podéis dar ahí un girito ya como vosotros queráis como os gusta a vosotros lo abrís esto fuera le vais a poner le vamos a poner un algodón de estos que se lo quiero poner aquí a los tres así los adorno con un algodón citó que estos son muy urbanos vale le metemos una pajita ahí y lo hacemos así tipo muy urbano de acuerdo venga pues ya tenemos ahí el calle luna urbana ahora nos vamos con el mariposa negra urban vale que es el zumo de naranja que nos lleva nos va a llevar nos lleva un jarabe de azúcar que ya sabéis cómo se hace con azúcar media oncita azúcar y agua media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar de azúcar nos lleva un jugo de limón que nos lleva media oncita también de jugo de limón 15 mililitros de jugo de limón media onza juguito de limón ahí media onza por ahí nos lleva un licor de mora que nos lleva de licor de mora de moras media oncita de licor de moras por ahí y un bosca negro que nos lleva de bosca negro 11 y media de bosquita negro 11 y media media por ahí y una por aquí 11 y media de 11 y media 45 mililitros de bosca negro y limpiamos un poquito ahí ya sabéis lo cerráis también pues lo hacéis un girito lo mezclamos un poquito ahí abrimos y hacemos lo mismo cogemos uno de estos bien hacemos ahí un redondero para meterlo por ahí y mirad qué bonito queda vale y ahí tenéis el mariposa negra urban vale venga vamos a por más vámonos a por el último el que era de naranja y zanahoria que es calle sol urban que nos lleva la jarabe de azúcar muy facilito este también jarabe de azúcar nos lleva media onza de jarabe de azúcar si veis ingredientes muy sencillos media onza que son 15 mililitros ahí ahí nos lleva un jugo de limón que nos lleva también media onza media onza de jugo de limón ahí 15 mililitros por ahí por ahí nos lleva un triple seco un licor de naranja nos lleva media onza un tipo cuantro venga media onzita ahí mirad qué facilito eh y nos lleva un bosca que nos lleva onza y media de bosca ahí media onzita por aquí por ahí y una onzita por aquí 45 mililitros de bosca por ahí espectacular y también muy rico venga limpiamos un poquito por ahí, cerramos venga lo mezclamos un poco ya sabéis podéis echar hielo muy frío y no necesitáis hielo como estos, estos están muy fríos venga, le voy a poner otro también de otro color, aquí, otra dominorilla de estas, una nube por ahí y su pajita bombilla, como lo llamáis vosotros, pues bueno, ahí tenéis tres urban, espero que os gusten los hechos se hacen muy rápido, ya sabéis, estos son para hacerlos muy rápido, espero que os gusten que los hagáis y disfrutéis de ellos tres urban muy ricos y que es lo más importante sed felices chao